¡Gracias! 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 Partido de ida. Lolo y Agui contra Rapai Itoshi. Mañana se juega el partido de vuelta. 2-0 ganada la Rapai Itoshi. 2-0 ganada la Rapai Itoshi. ¡Fuego! ¡Más cariño! ¡Ah! ¡Muy cero! ¡Muy cero! ¡Ven gordo! 3-1 ganada Rapai. ¡No lejos! ¡Cicero! ¡Si! από chenimbalar ¡Adiós! ¡Adiós! Buena. Buena. 4-1 que no hay ropa ahí 4-2 que no ¡Vamos! 4-2, gana Rapay. 5-2, gana Rapay. 4-3, gana Rapay. 5-2, gana Rapay. 5-2, gana Rapay. 5-2, gana Rapay. 5-2, gana Rapay. ¡Gracias! 7-5 pasa a ganar ¡Gracias! ¿Vale? ¿No? No, no hay pena ¿Vale? 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 En risal 안돼 ¿Vale? 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 L調 cinco ¿Vale? ¿Vale? ¡C river! ¿Vale? ¡Rнолог! De 9.5 gana Lolo Terminó el juego